Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor. Y porque tú nos inspiraste para el Perú y el mundo, tierno amor.